Demetor Stemir, el mayor defecto que la actriz turca confesó antes de terminar su relación con Ogujan Koch. La relación entre la actriz Demetor Stemir y el actor y músico turco Ogujan Koch duró aproximadamente un año. La actriz Demetor Stemir, protagonista de la serie Mi Casa Mi Destino, es una de las artistas surcas que goza de mucha fama y el aprecio de sus admiradores, también es reconocida por haber sido pareja del actor y músico Ogujan Koch. Quienes durante su romance fueron considerados una de las parejas más exitosas de Turquía. Demetor Stemir se ha dejado ver en importantes producciones turcas como Ogujan Koch, donde fue protagonista junto a Ogujan Yaman. Pero uno de sus papeles más exitosos y más vistos por el público fue la telenovela Mi Hogar Mi Destino, donde interpreta a Zeynep, una joven que nace en medio de una situación económica muy pobre pero que, en el tiempo, su vida cambiará y se rodeará de lujos. Pero esto no impedirá que se vea acorralada por su pasado. El drama Mi Casa Mi Destino se produjo el 25 de diciembre de 2019. Es una adaptación de la novela Jandaki Kuz, escrita por la psiquiatra turca Gulseren Budai Chioglu, a partir de un caso real que ella misma trajo en su consulta. En el plano sentimental, Demetor Stemir atravesó una raptura amorosa con Ogujan Koch porque la actriz se dio a dedicar todo su tiempo al cuidado de su madre, según la prensa turca. El mayor defecto de Demetor Stemir que confesó antes de terminar su relación con Ogujan Koch. Antes de que la actriz terminara su relación con el actor músico Ogujan Koch, concedió una entrevista al programa de Ibrahim Salim, en la que reveló uno de sus secretos más ocultos, pero en aquella ocasión para desapercibida. Se trataba de una cuestión de celos. Soy muy celosa pero no lo demuestro, pero reacciono, enseguida y me doy cuenta rápidamente de que es un sentimiento injustificado, dijo la actriz en el cual momento según Divinity. Por otro lado, la actriz da un argumento que para ella es mejor decir, me alegro de tenerte y de que estés aquí en lugar de las palabras te quiero. La relación entre Demetor Stemir y Ogujan Koch. A finales de 2020 y dando paso a 2021, la actriz Demetor Stemir confirmó los rumores sobre su relación amorosa con Ogujan Koch. La confirmación llegó con una fotografía de la pareja muy sonriente. Al mismo tiempo, el actor hizo lo propio a través de un comunicado, aunque no como estaba escrito, pero esto empezando una relación con Demet, dijo Ogujan Koch.